La regla del hospital dice que el límite, cuando x tiende a lo que sea, de f partido g, si te da 0 partido 0, puedes hacer, pero no la derivada, sino la derivada del numerador entre la derivada del numerador. Y esta no es la regla de la división, ¿vale? No lo es. La regla de la división es otra. Bueno, para hacer el hospital, tú tienes que hacer la derivada del numerador. Esto da 0, ¿vale? Vamos a ver, ¿cuál es la derivada del numerador ahí? Cosas que te tienes que aprender de memoria. Bueno, la derivada de la raíz de x es 1 partido 2 raíz de x, ¿vale? Entonces tú pondrías aquí 1 partido 2 raíz de 4 menos x cuadrado por la derivada de lo de dentro que es menos 2x. La regla de la cadena se aplica siempre partido la derivada de lo de abajo que es 1, ¿vale? Y ahora esto ya así se puede hacer, ¿por qué? Porque te queda el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, de menos 2x partido 2 raíz de 4 menos x cuadrado. Esto se va con esto y queda x, que es 2 por la izquierda partido 0. Esto da más infinito y menos infinito. Me da igual, da infinito. ¿Lo veo o no? Pues tú haz lo tuyo. Tú haz la oración. ¿Qué? Sí, hombre, 2 al cuadrado 4. 4 menos 4 es 0. Vale. Dame otra página, que voy a hacer más. Sí, hombre. No, pero esto sí. ¿Has copiado esto o no?